Julieta Pollo comunicó días atrás el final de su relación con Luca Bardelli, revelando que decidieron partir caminos separados. Más allá de todo, la hermanita aseguró que se encontraban en buenos términos y que aún sentían mucho amor y respeto el uno por el otro. No hubo nada en el medio, por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual sólo podemos recordar momentos hermosos. Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente, por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos. Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos, escribió Luca Bardelli en su cuenta de Instagram, descartando un conflicto con Julieta Pollo o infidelidades de por medio. Sin embargo, en la tarde del 9, compartieron nuevos detalles que indicarían que el fin de la relación no fue tan armoniosa como tanto Julieta Pollo como Luca Bardelli habían afirmado. Julieta Pollo Julieta tuvo una exposición mucho mayor a partir de que salió de la casa de gran hermano. Luca empezó a picarle seguidores a ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella está empezando en esta nueva ruta. Es mucho de repente, él no resultó ser un chico muy simpático que digamos, comenzó explicando Guille Barrios en el programa de El 9, dando a entender que Luca Bardelli se habría tratado de aprovechar de la fama de Julieta Pollo para su propio rédito. ¿Quién habría sido la tercera discordia en la relación de Julieta Pollo y Luca Bardelli? Si bien Luca Bardelli remarcó en su mensaje que su ruptura no se debía a terceros, los rumores de infidelidades nunca desaparecieron. Por su parte, Sebi Manzoni explicó, no lo conozco a Luca, sé que es muy tímido. Lo que se decía en un momento era que él había subido una foto en el zoom de un edificio, y que otra chica subió una foto en el mismo lugar y ahí los vincularon a los dos juntos. Julieta Pollo dice que cree por completo en él y que no pasó nada. Inmediatamente, Tamara Bella se sumó a la conversación y aportó una información sobre la relación de Julieta Pollo y Luca Bardelli que sacudió a todo el piso de El 9. Yo tengo un dato, las malas lenguas hablaban de que Luca tenía una supuesta relación con Pato, la mamá de Julieta. Eso salió en todos lados, lanzó sin rodeos. Para respaldar su teoría, la panelista expresó, había una foto de Pato con Luca abrazados, asegurando, una relación un poco rara. Sus compañeros de piso coincidieron con ella, no, horrible, consideró barrios sobre el rumor que afirma que Luca Bardelli y la mamá de Julieta Pollo, quien recientemente se refirió a la separación de su hija, habrían estado juntos mientras estaba de novio con la hermanita. H.O. H.O.